Se que ya me estarás conmigo mujer Pero en mi mente y en mi corazón siempre me dirás Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mi, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz y no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Mira como bailan Rosa y Silvana De Mar de Plata ¡Que se mueva, que se mueva! Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Y es madura el invierno con tu ausencia Llevame un solo instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades Y no hubiera pensado que te fuera Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz y no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas 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 Gracias.